Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a nuestro canal y hoy como podéis ver por el título os traigo el review de dos productos que me traje de París del Aliexpress Blogger Challenge y he tenido la oportunidad de utilizarlos y he quedado muy sorprendida para bien así que quiero compartirlo con vosotros, si queréis saber un poquito de que va este producto, quedaos a verlo lo que os voy a enseñar son dos packs de brochas diferentes, la marca en cuestión es TZ y yo cogí dos packs diferentes como veis os voy a enseñar un poquito como son y en la presentación como vienen he tenido la oportunidad de probarlos los dos y la verdad es que son de una calidad extraordinaria os quiero enseñar un poquito las brochas que vienen en cada uno, como funcionan os voy a hacer un tutorial rápido sobre mi cara para que veáis como funcionan más o menos y os voy a decir para que utilicéis ya yo cada una de las hojas, como siempre tenéis abajo en la cajita de información los links a los dos productos, vale? y nada, sin más dilación os paso a enseñar estos dos pedazos de kits que me tienen loca como podéis ver los dos kits venían protegidos con una bolsa con cierre tipo zip para que no se dañen voy a empezar por enseñaros el estuche verde que como podéis ver imita a la piel de serpiente por fuera y se cierra con una cremallera este estuche contiene 15 brochas de rostro y de ojos y tiene un precio de 24,25 euros el segundo estuche tiene un formato diferente que se cierra por unos velcros y dentro de esta especie de mantita tiene un neceser, como un estuche de lápices, transparente con cremallera este es un poquito más barato que el anterior porque vale 20,12 euros y tiene 9 brochas de rostro y de ojos así que voy a empezar por detallaros las brochas del estuche verde y aquí veis las 6 brochas de rostro y ahora vais a ver las 9 brochas de ojos al abrir el estuche nos encontramos diferentes compartimentos para mantener las brochas en orden de diferentes tamaños, así como un plástico protector para evitar que se puedan dañar las cabezas de las brochas, el pelo de las brochas todas las brochas de los dos estuches venían con un plástico protegiendo el mango y las de este pack como veis tienen un mango de madera en verde con el logo y detalles en dorado así como la virola una cosa que me ha encantado de este kit que el otro no lo tiene es que cada brocha tiene su funda protectora del cabezal la primera brocha que os muestro es la de polvos, es redonda y muy suave y de corte ligeramente biselado el pelo de esta brocha es natural, es de cabra y es súper tupida y tiene un tamaño medio a mi me gustan un poquito más grandes para polvos pero bueno, no está mal la segunda brocha es la de colorete que tiene el mismo pelo que el anterior, es de cabra y es muy parecida a la de polvos pero tiene un corte un poquito más redondeado y aquí como podéis ver os comparo a ambas para que veáis que hay una diferencia mínima entre las dos esta brocha de aquí es perfecta para hacer el contorno del rostro y el pelo como veis es muy firme, es suave y al contrario que las otras dos anteriores es sintético esta brocha más pequeña y redonda también es de pelo sintético así que es perfecta también para trabajar con productos en crema la podéis usar para diferentes cosas podéis utilizarla igual para corrector para cositas pequeñas pero a mi me gusta trabajar también el contorno con esta brocha la siguiente que os enseño es la mítica lengua de gato para aplicar la base su pelo es sintético y aunque el acabado que deja me gusta mucho me resulta demasiado pequeña para usarla en todo el rostro esta de aquí es de base redonda y corte angulado su pelo sintético tiene el tamaño perfecto para aplicar el corrector aunque he de decir que tiene un fallo que es que absorbe mucho producto y si utilizamos maquillaje corrector líquido con ella como hago yo aquí luego es casi imposible además de lavar ahora os voy a enseñar cinco brochas muy similares esta es redonda de pelo natural y suelto y tamaño medio la segunda es más pequeña con el pelo más compacto y también natural la tercera tiene la base ovalada y no redonda y está más pensada para aplicar la sombra que para difuminarla y también es de pelo natural la cuarta es prácticamente igual a la tercera pero un poquito más pequeñita y la quinta es de base redonda y el pelo mucho más largo aquí vais a ver las cinco juntas todas sirven para aplicar y difuminar la sombra de diferentes maneras así que aquí me podéis ver difuminando con una de ellas el corte de una sombra esta brochita tan pequeña sintética sirve para detallitos de la cara o como yo estoy utilizando para aquí para perfilar el labio esta brocha biselada sintética tiene el tamaño ideal y perfecto para las cejas también se podría utilizar para el eyeliner pero para mí es demasiado gorda para esa función una mini lengua de gato para perfeccionar detalles con el corrector como estoy haciendo yo aquí y terminamos con un gupillón para cepillar las cejas y peinarlas paso a enseñaros las nueve brochas del segundo estuche estas brochas tienen un mango de madera rojo cromado con el logo y la virola en dorada la primera brocha la de polvos es también de pelo natural de base redonda y corte biselado un defecto que tiene que tengo que decir es que al lavarla destiñe un poquito pero es súper suave y coge el producto y lo distribuye de manera súper uniforme os la comparo aquí con la de polvos y colorete que os he enseñado antes y podéis ver que es bastante más grande que ellas esta brocha de base redonda y doble pelo tiene una ligera forma de llama y la estoy usando ahora mismo para aplicar el colorete es súper suave y muy 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 compacta y bueno al ser tan compacta deja demasiado producto para esta función que estoy haciendo yo si os ocurre alguna mejor dejármelo por comentarios esta es una brocha de pelo suelto y largo de base y corte redondo y esta es prácticamente igual pero tiene el corte del pelo angulado aquí os comparo ambas para que veáis que son prácticamente idénticas la del corte biselado me gusta para sellar el corrector en la zona de la ojera y la redonda tiene el tamaño perfecto para aplicar el iluminador este pincel es de ojos con corte angulado y pelo natural y este es del básico de tipo boli para suavizar o difuminar trazos un pincel para aplicar sombra básico y otro muy similar al anterior pero mucho más grande como veis al ser de pelo natural coge muy bien el producto esta de aquí es una mini longa de gato que os la comparo con la del otro estuche de brochas que sirve para lo mismo para pulir detalles con el corrector bueno chicos y chicas esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que al menos os haya entretenido si tenéis cualquier duda de las brochas queréis saber algo más me podéis dejar por aquí y comentar vuestras preguntas o si queréis que os conteste con más rapidez me podéis encontrar por redes sociales tanto en instagram como snapchat con el nombre de siempre mis felices así que por allí nos vemos hasta el próximo vídeo adiós adiós a ¡Gracias!